¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y sí, como vieron en el título, vamos a hacer la unboxing y la review de esto que me acaba de llegar, que es la Ampero 2 de Hotton. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Resulta que, opino yo, creo yo, es la competencia directa a la HX Stump de Lime 6. Se llama Ampero 2 Stump. Básicamente, haciendo un resumen, es una multi-efectos. Básicamente, es como si fuera una Lime 6 HX Stump, pero de la marca Hotton. Mucho más económico. Y pues bueno, vamos a checar qué tan mejor es, qué opciones nos trae. Vamos a hacer el unboxing y obviamente también vamos a hacer la review. Muchas gracias a mis amigos de Hotton por este pedal. Gracias, en serio. Y pues aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan checar, igual que yo. Entonces, aquí vamos con este video. Y obviamente, antes de empezar este video, no olviden seguirme en mi Instagram, porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Y obviamente, suscríbanse a este canal y a todas las redes sociales. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier información, en mis redes sociales. Ahora sí, vamos con el unboxing. Listo, aquí tenemos la Ampero Stump. La Ampero 2 de Hotton. Algo importante dice, Powered by Celestion Digital. Debe tener alguna colaboración con Celestion. Para los que no saben, Celestion son los que fabrican los conos de los amplificadores. Las bocinas. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera. Que es como una pequeña cajita. Ahora sí, vamos con la parte de adentro. Parte de adentro, ¿qué tenemos? Manual. Listo, el manual. Básicamente, así. Ahí ya les pegué su spoiler. Así es la Ampero 2 Stump. Si se dan cuenta, bastante similar a la que mencionamos. Básicamente nos dice todo lo que tiene. Así que esto va a ser muy importante. Aquí, ¿qué tenemos? Básicamente, su cargador. Obviamente, viene con su adaptador. Importantísimo. Este, pues, el cable del adaptador. Aquí, ¿qué hay aquí? No sé, amigos. Ok, aquí, ¿qué viene? Cable USB, ¿cierto? Para conectarle al computador. Eso es algo muy bueno. Y vienen estos. Se pueden decir que son como los protectores del Switch. Entonces, viene con los protectores. Interesante. Ya vamos a checarlo. Viene aquí. Y ahora sí, la hora de la verdad. Tiene la Ampero. Wow, está súper linda. Aquí se las muestro. Blanca, color. De color blanco. Uf, se nota de calidad los botones. Este se puede oprimir. Este no, estos no. Los switches. Esto viene aquí, vean. Para ponerlo aquí. Si ven, y ahí queda. Esto es para esto. Genial. Esto me parece tremendo. Vamos a mirar conexiones en la parte de atrás. Tenemos prendido y apagado. 800 miliamperios. Nos dice que salida estéreo. Entrada estéreo. Y pedal de expresión. A la derecha tenemos MIDI. Se puede controlar MIDI. Esto es algo muy bueno. Cable USB. Y en la siguiente parte tenemos el FX Loop. Para estudiar con audífonos. Esto es una ventaja enorme. Auxiliar y para estudiar con audífonos. Y esa es la Ampero. ¿Cómo la ven? Yo la veo muy bien. Vamos a checar un buen video. A ver qué tal se ve. Y vamos a hacer la review. Listo amigos. Aquí ya estamos con la Ampero 2 Stump. De Hotone. La verdad tremenda. Si ustedes se dan cuenta. Como lo hicimos en el video anterior. Está muy bonita. Genial. Su color blanco. Tiene su botón de prendido y apagado. Tiene sus switches. Bueno. Todo. Vamos a prenderle. Y vamos a checar cómo prende. Prende los botones aquí. La animación de la pantalla. Me parece algo genial. Y Ampero Stump. Y ahí ya estamos. En los presets. Algo genial. Y algo que hay que destacarlo bastante. Es que es táctil. O sea. Eso me parece algo brutal. De un pedal. Y es un táctil muy bueno. O sea. No es de esos táctil. Que uno tiene que darle 50 veces en un lado. No. Muy sencillo. Muy práctico. Excelente calidad. Eso me pareció genial. Una desventaja. La verdad. Sí. Del táctil. Pues. Va a ser que va a ser muy. Muy delicado. Un golpe en esa pantalla. Mucho polvo. Mugre en esa pantalla. Pues. No se lo recomiendo. Hay que tener bastante cuidado. Hay que ser muy cuidadosos. Pero. Pero. Es algo excelente. Listo. Vamos a checar cómo suena. Vamos a mirar cómo sus. Sus efectos de fábrica. Vamos a mirar el primero. Y suena así. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¡Gracias! Si ustedes se dan cuenta estos efectos de fábrica suenan muy bien Obviamente si ustedes quieren ecualizarlo lo ecualizan Un modo chévere de esta pedalera es el modo Patch Mode y el modo Stone Mode Básicamente el modo Patch Mode es que yo aquí puedo tener un preset Aquí tengo otro Y aquí tengo otro Eso es, como que yo aquí tengo limpio, aquí para solos y aquí para otro limpio, no sé Y el modo Stone Mode, que de hecho es el que a mí más me gusta Es donde yo puedo apagar y prender pedales Entonces voy aquí donde dice editar Y aquí me aparecen los pedales Y aquí prendo y apago el delay Aquí prendo y apago en este caso la reverb Y aquí está el tap tempo Entonces esto, todo esto lo podemos también configurar junto con la computadora Lo podemos conectar, así que no se preocupen que en un próximo video voy a hacer Cómo conectamos la Ampere 2 Stomp en la computadora Sin embargo tiene bastantes opciones La verdad me pareció muy genial Es muy fácil de usar, la verdad Es algo que me pack, editar O sea, tiene todo muy claro Aquí yo ya más o menos armé un preset Que es este Y aquí tengo delay reverb Si se dan cuenta Algo interesante Es que la reverb Tiene un modo que se llama Cloud O sea, si se dan cuenta Ese modo Cloud Es el del Big Sky Vamos a ver qué tal lo Qué tal lo hace ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 O sea, puedo tener 5 efectos a la vez. Realmente es algo muy práctico, es algo muy bueno, es algo que se agradece. Algo importante, también la podemos mezclar con pedales individuales. En mi caso, esta yo la usaría bastante con 2 Overdrives y esta, y más que suficiente. Realmente es muy buena, excelente. Y bueno, esta fue como el unboxing, review. Si tienen preguntas, déjenla abajo en los comentarios, que sí o sí vamos a responder absolutamente todo. Y vamos a hacer muchos videos de la Ampero 2 Stump de Hotone. Y listo amigos, no siendo más, espero este video les haya gustado, espero les haya servido. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, gracias a mis amigos de Hotone. Ellos tienen bastantes productos, así que vayan, chequenlos en sus páginas, chequenlos en sus países. Excelentes productos y bueno, ahí estamos. Dios los bendiga y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Nos vemos en un próximo video. Bye.